Pregunta brevísima para el señor Padilla. Novedades en general, si puede nombrar alguna respecto al asturiano y sobre todo teniendo en cuenta la situación de la Academia de la Llingua, que entendemos que hay un problema jurídico ahora mismo sobre la mesa y nos gustaría, si es posible, que nos aclarara en términos económicos de presupuestos si han avanzado algo o, bueno, qué novedades presentan respecto al mundo. ¿Quién estima por tú? La Academia de la Llingua Asturiana venía recibiendo la financiación anual en los últimos años a través de una transferencia, pero este año a la vista de los informes y orientaciones, tanto de la Consejería de Facienda, a través del servicio de intervención, como la propia Secretaría de la Técnica de la Consejería de Educación ha propuesto desde esa intervención, en base a que la Academia de la Llingua Asturiana, por mor de la ley 5 barra 1997-18 de aviento de academias en el ámbito del Principado de Asturias, considerarse que la Academia de la Llingua Asturiana lleve una corporación de derecho público, esto quiere decir que lleve un ente privado. Al ser un ente privado, no puede tener, según las orientaciones y los informes de la intervención del Principado de Asturias, no puede tener una financiación a través de transferencias, sino a través de subvención nominativa. Esto supone alguna alteración en las condiciones actuales de financiación de la Academia de la Llingua y es verdad que hasta este momento la Consejería de Educación, por una parte, ha hecho una transferencia a la Academia de la Llingua en el ejercicio pasado de 170.000 euros y, por otra parte, encargábase del contrato y mantenimiento del alquiler del local de la Academia de la Llingua, con la nueva realidad, con el nuevo sistema de financiación, esto va a tener que camudar. Entonces, pásase de esa financiación que tenía, de esos 170.000 euros que tenía la Academia de la Llingua en el ejercicio anterior, a 207.000 euros. Esto supone un aumento considerable del 22%, pero bueno, voy a matizarlo, que no hay tal, porque de esos 207.000 euros, una parte debe dedicarla a la Academia de la Llingua a la contratación del local, como digo, y un ente privado, pues no puede el principal mantener un local de un ente privado, y otra parte, sí, es verdad, que aumenta en 17.000 euros el presupuesto con respecto al año anterior. Bueno, eso en cuanto a la Academia de la Llingua. Desde la Consejería de Educación estamos dispuestos a buscar la mejor solución posible para la Academia de la Llingua, siempre que sea legal, y en eso sí estamos. Habrá estudios sobre un nuevo régimen jurídico posible para la Academia de la Llingua, con los convenientes e inconvenientes que eso pueda tener. Y en cuanto a la segunda parte de la antruga... Me rogaría, finalice, si puede ser, porque nos estemos ampliamente en el tiempo. Aún así, gracias por las explicaciones, pero es que nos estemos ampliamente en el turno de la portavoz. Gracias. Gracias.